So, a ver o diles que tú eres mi noche y mi día Que estoy dispuesto a darlo todo y no es mentira Que por ti me convierto en un suicida Si no te tengo pa' que quiero la vida Tal vez es por mi forma de ser Que lo nuestro quieren detener Tal vez es por mis tatuajes Tal vez, tal vez, tal vez debería besarte Por si mañana no te encuentro Tal vez debería hacerte el amor Por si te me lleva lejos ¡Tal vez, el amor! Tal vez es por mi forma de ser Que lo nuestro quieren detener Tal vez es por mis tatuajes Tal vez, tal vez, tal vez debería besarte Por si mañana no te encuentro Tal vez debería hacerte el amor Por si te me llevan lejos Te robaré Te robaré Y serás mía Mía, mía Nadie lo va a saber Tú y yo para siempre Te robaré Te robaré Y serás mía Mía, mía Nadie lo va a saber Tú y yo para siempre Para siempre La ritmo mezcla Mezclando mi bola Para mi gente Estamos en vivo a través de Facebook Live Y yo no sé cómo fue Con nuestro nuevo estudio Ahí ¡Reporte! Como es que dice Y yo no sé cómo fue Que yo me enamoré Posiblemente un cortesoso color de aquel Y yo no sé cómo fue Que me enamoré No sé si fue que me ilusioné O fue cuando yo te besé Cuando te toqué O cuando me pegué Solo sé que yo te encontré Y qué loco yo me quedé Yo la vida la pasaré Besándote y mimándote Mami, tú eres mi reina La niña más bella La que baja todas las estrellas Ella en el castillo Tú eres la doncella Me encanta tu boca Cuando tú me rosas Cuando estoy violento Tú me tocas Y con eso me llamo a mi ver Todo bien Y yo no sé cómo fue Que yo me enamoré Posiblemente un cortesoso color de aquel Y yo no sé cómo fue Que yo me enamoré Si por tus cielos te dicen Sobre esos felices I don't know how we feel in love Yo no sé cómo Cuando esto me pasó Oh, 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 oh Tus besos mojados De tu forma de ser Mezclando en vivo Martín R. Bretón Martín Bretón Tal parece que mi amor crece y crece Comparte, comparte Pero tú nos daneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Y se cae otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia de apoderar así de mí Y te quiero aquí Odio ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz Reporte en su audiencia dice A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Pintagari Ahí Escucha las palabras Bien Bias a drink La ritmo mezcla Tu sonrisa Tu carita Tu sonrisa Saludos mi hermano Bendiciones para ti también Yo lo sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Un te amo Y son las cosas pequeñas Un me abrazo Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Un recuerdo Un recuerdo Para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Y es amor Yo lo sé Nada podrá igualar Tu sencillez Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te quiero Un te amo Un te amo Y son las cosas pequeñas Un me abrazo Un te extraño Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar La ritmo mezcla Lo que pasa es que en la noche no duermo Pensando en tu amor Dale volumen En ese ray No es ok Cada momento que el teléfono suena Pienso que eres tú Lo que pasa es que en la manera en que vivimos No se puede olvidar el amor Y en mi casa cuando faltas tú Falto yo Y falta amor Y siento Que si tú no estás a mi lado Voy a morir Las horas van pasando tan lentamente en mi reloj Porque tú no estás I'm sorry baby Viene, viene I miss you so much now Camillo Rodríguez Saludos para ti también I wish I had you here I miss you so much now 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 Por el año que te voy a morir Te voy a morir Te voy a morir La ritmo esta La ritmo esta ¿Quién sabe? Ayer no pude dormir ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuelo ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo lo pierdo Por siempre Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo la voy durmiendo Él ya tiene a otra Besándonos suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ay dime ¿Quién sabe? Viene, viene, viene DJ Raymond Muchas gracias Ahí Yo no trajo Yo no robo No soy malo Y sobre todo Yo no soy el delincuente Que te cuentan Que no soy tan educado Pa cateto y pa cuadrado La ritmo esta Traigo esta propuesta No te lleves Donde a madero La verdad Que con el corazón Te quiero Sin dialectos De finura Aunque me guste el tempo Tú eres mi cura Mi locura A veces hay que hacer una excepción Yo soy el que te gusta Y tú sabes Si no me crees Pregúntale a tu corazón Me quieres Aunque no tenga modales A veces hay que dejarse llevar De lo que el corazón Te va diciendo Asoma tu carita Al ventanal No sigas evitando Lo perfecto Oh, 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 oh Ah, oh, oh, oh Que bonita Viene, viene, viene Porque soy pobre, tengo un corazón muy noble Soy sencillo y no me gusta la violencia Si el problema es restaurante, nuestro amor será gigante Yo te invito aunque tú pagues la cuenta Mi perfume no es del caro La verdad que es de los falsificados Yo no sirvo, pago ajero Para expresarte lo que siento voy primero Yo te quiero A veces hay que ser una excepción Yo soy el que te gusta y tú sabes Si no me crees pregúntale a tu corazón Me quieres aunque no tenga modales A veces hay que dejarse llevar Por lo que el corazón te va diciendo Eso me tocó carita y ventana No sigas evitando lo perfecto Un chequenado ahí para Dalma Colón Gracias por estar con nosotros Wanda y Fe, gracias a ti Ahí está disfrutando A veces hay que ser una excepción Yo soy el que te gusta y tú sabes Si no me crees pregúntale a tu corazón Me quieres aunque no tenga modales A veces hay que dejarse llevar Por lo que el corazón te va diciendo Asoma tu carita y ventana No sigas evitando loco de fe Cuau Martín, que es de bretón Cuau Martín, que es de bretón Sigo musicalizando un chequerao para Rey Castillo Que está por ahí hermano Abrazo Katy también está con nosotros Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que el pasado tanto tiempo pudiste olvidarme Yo en tu dedo un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo La grita mezcla Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Haciendo un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero el rico fue mi amor Y ahora por el segundo Te ahogo en los mares de la realidad La grita mezcla Amarte a ti es como respirar En el balcón de la boca Sentirte sumergida Aquí en mi pecho Ay esa no tiene nombre Y ese olor tan peculiar Que te define Como a nadie No me vas Y es que todo gira y gira En torno a ti Eres mi centro Mi universo Y es que vivo Tiemblo y respiro Me erizo y es por ti Y es que eres más que un motivo Para sentirme así Y eres de vida Que recorre por mi cuerpo Este sentimiento intenso Que no cabe dentro No hay palabras que definen lo que siento Eres calma, eres tormento Causas todo el sueño Tu manera de besarme me delito Sin tocarme me despistes Ay que más puedo pedir Y entre tantas cosas más Eres mi amor real Ba, bachata Ba, bachata Rafi Cabrera Yo soy el jazzista Viene, 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 viene Estoy en bachata Saludando A nuestra gente Que están por ahí María Cordero Toñita y Toñito Ingrid Peña Muchas gracias Por estar ahí Irma Santiago Ángel Gómez DJ Juanqui Bájale algo Juanqui No voy a mi ser Otros brazos quisieron Alejarte de mí Y otros besos creyeron Que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe Tan lejos de ti Mis días transcurren tristes Quisiera morir Quisiera morir Vuelve pronto por favor Elisabeth Volve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto Por favor Elisabeth Volve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto Por favor Elisabeth Lalanne Ladби La Zema, vaya, 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 ahí, John Pacheco, durísimo John Pacheco, Carmen Infante, gracias por estar con nosotros. La experiencia no improvisa, pafito, esto es lo que se llama una cátedra bachatista, José Manuel, directo al corazón. La experiencia no improvisa, pafito, esto es lo que se llama una cátedra bachatista, José Manuel. El relevo a ti, Santiago, tu relevo otra vez. Con la lámpara apagar, así es que yo te quiero besar, mi amor. Con la lámpara apagar, así es que yo te quiero amar. Con la lámpara apagar, así es que yo te quiero agarrar, mi amor. Con la lámpara apagar, que tú, que tú, que tú me das. Con la lámpara apagar, que yo te doy de aquí pa' allá. Con la lámpara apagar, pígate más, pígate más. Con la lámpara apagar, echa pa' acá, echa pa' acá. Con la lámpara apagar, que yo tenía una mujer. Con la lámpara apagar, allá en un campito liga, no hay dios. Que aún no había luz, y la lámpara se lo apagó. Y entonces me aproveché, y en un rincón, la metí yo. Y le dije, ay mi amor, prepárate, que ahora voy yo. Con la lámpara apagar, así es que yo te quiero besar, mi amor. Con la lámpara apagar, así es que yo te quiero amar. Con la lámpara apagar, así es que yo te quiero agarrar, mi amor. Con la lámpara apagar, que tú, que tú, que tú me das. Que tú me das, que tú me das. Con la lámpara apagar, que yo te doy de aquí pa' allá. Con la lámpara apagar, pígate más, pígate más. Con la lámpara apagar, echa pa' acá, echa pa' acá. Con la lámpara apagar, que tú me das de allá pa' acá. Con la lámpara apagar, que yo te doy de aquí pa' allá. Con la lámpara apagar, en Europa te voy a dar. Con la lámpara apagar, allá en España te voy a dar. Con la lámpara apagar, con el barroño te voy a dar. con el relevo te voy a dar. Gigamis musicales, la compañía. Honey, Santiago, tu relevo. Oh Dios, porque tengo que ser el único relevo. Aquí voy, eh. Carón, voy a con un ching ahí, una cosita nada más. Dale, dale, dale. Vamos, eh. Andi, apágame esa lámpara, que le voy a dar purísimo. Ay, sí. Oye, Carlos. Ayúdame. Con la lámpara apagar, así es que yo te quiero agarrar, mi amor. Con la lámpara apagar, así es que yo te quiero amar. Con la lámpara apagar, así es que yo te quiero besar, mi amor. Con la lámpara apagar, que tú, que tú, que tú me das, que tú me das. Que yo te voy de aquí para allá. Fíjate más, fíjate más. Echa pa' acá, echa pa' acá. Echa pa' acá, echa pa' acá. La Ritmo Mestra La Ritmo Mestra